Después de todo, sí sirvió de algo que vieran tanto Breaking Bad, ¿no? ¡Órale, qué final de temporada tan dramático! ¡Se murió tu mejor amigo, culo! ¡No seas mamón quien llamó a la policía, güey! ¡Alto ahí! ¡Dea! ¡No se muevan! Creo que es hora de irnos ¿Qué? ¿Pero qué está pasando aquí? Parece que tuvimos un enfrentamiento entre cárteles, Ramírez El cuerpo de allá es del Hit, el sicario más peligroso del norte del universo 6 Y por acá tenemos a El Yamchu Ex-basebolista, ex-bailarín exótico y ex-bailarín profesional de Botarga Se estaba haciendo fuerte en el negocio de la ermitalina Con que la famosa ermitalina ¿Es ermitalina? Con M, yo le puse así ¡Cállate en apasiceras, pendejo, hombre! Señores, nos van a tener que acompañar ¿Qué? ¿Pero si yo solo soy doctor? Yo no tengo nada que ver con las drogas y... Bueno, sí, porque las receto, pero pues son puras legales Como el paracetamol Si conoce el paracetamol Es una medicina en... en pastillitas Jamás había escuchado de él Mejor deja de inventarse cosas y explíqueselo al juez Pinche bigotón Pelos quietos este culero Se condena al doctor Goku, Puar y Napa Flores Rodríguez A la pena de 6 años de prisión Por el cargo en la complicidad de posesión y tráfico de drogas Se da por terminado el acto Valiendo verga, no sé por qué seguimos contratando al mismo abogado Nomás por los puntos que dan en las tarjetitas estas del 7-Eleven Uno hace su ruchita El animal, el animal El gran osaru La transformación Paracetamol El rector común Pagará por un crimen Algo común Y tú ya lo verás No está cabrón Piensa en el desmadre Es la hervita lina No la podrás dejar No son solo semanas No son solo unos meses Porque esto va para largo Allí se pudrirá Y tú ya lo verás Y tú ya lo verás Y tú ya lo verás No puedo creer que estemos en prisión Yo solo quería atender mi consultorio como un doctor normal No te apures Goku La vamos a pasar bien aquí A todo dar Vamos a tener comidita gratis Podemos ejercitarnos con los cholitos estos, mira Y hasta me gustó este outfit naranjita ¿A poco no está chido? Pues de perdida ya estaba acostumbrado al naranja Me recuerda al tigre Toño de las sucaritas Híjole, ya se me antojaron las sucaritas ¿A qué hora desayunan aquí, Pugar, o qué? Aquí no dan sucaritas en el desayuno, Napa ¿Choco crispies? Tampoco ¿Frutilupies? Bueno, al menos tú que ya estuviste aquí antes Pues ya conoces cómo está el movimiento, Pugar ¿Y el Kaiosama? Me dijeron que el Kaios se la pasa en la capilla de la cárcel dando misa, Goku Y Simón Ya conozco a varios Mira, esos de allá Son los del barrio del Juan Punch Man Mató a un niño por accidente de un chingadazo Uno nomás Uno solo ¡Ese es mi Pugar! Sabía que regresarías, homie Esos de allá son los neonazis rusos drogadictos No se les acerquen También pinches locos Por allá están los mafiosos de un universo alterno donde todos son italianos Son buena onda, pero peligrosos ¿A huevo? ¿Crees que me enseñan a hacer pizza? Ese de allá es Castañeda No le hablen Está completamente loco Cree que es Goku ¿Qué quieren? ¿Qué me ven? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás diciendo que cree que soy yo? Así es Como en ese capítulo de los Simpsons Donde hay un loquito que se cree Michael Jackson Haz de cuenta, sí, Goku Mejor ni te le acerques que podría quedar en shock al verte Y darle el patatús ¿Qué me están viendo? ¿Acaso quieren que les lance un Kamehameha? Castañeda Silencio O te mando a tu celda, cabrón Y pues tal vez recuerdes a El Chapo Cocoon Napa Y el gatito mamado Los rumores eran ciertos ¿Qué pasó? ¿Cómo los agarraron? Por lo menos el Yamchu Sigue fuera Necesito que me pase más mercancía Que estos pendejos Ya los tiene bien de la verga El síndrome de abstinencia Y hay algunos capaces de hacer locuras Y no les doy su ermitalina Hace una semana me apuñalaron Con un puñal O sea, con un jotito Y esta cicatriz no va a salir ni con vitacilina Cocoon Ni con cicatricure Ni con esas madres, güey, nada Eso sirve No mames, chapo El Yamchu ya está muerto Lo mató el Hit El marcianito rancherito ese No me chingues, pinche pelón ¿Cómo que muerto? Si no hay ermitalina, me va a chingar Y ustedes también Que ya todos saben quiénes son Ay, güey ¿Cómo que revivirá Yamcha otra vez, Puar? Pues ya ves, mi Bulma, ya ves Quedaron muchos asuntos pendientes Si no se encarga el Yamchu por fuera Vamos a valer verga aquí Por fin había juntado las esferas de nuevo Para poder revivir a Vegeta Y me salen con estas mamadas Hay pa' la otra, Bulma, hay pa' la otra Esto es más importante Bueno, supongo que voy a tener que volver a descargar Tinder Que desde para ahora nuestros héroes en prisión Podrán hacerse cargo ya Ya de la situación Ahora que lo reviva Bulma con las esferas ¿Lograrán a para conseguir azucaritas para desayunar? No se pierdan el próximo capítulo de la tercera temporada de Doctor Goku Super Suscríbete y dale like a Lingueros Tutuos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!